Buenos días, mis estimados compañeros de Exibar. Les saludo a Daniel Romero, soy técnico acuícola de Exibar. Esta vez estamos visitando a cientos de productores que tenemos de trucha. En este caso estamos aquí en la comunidad, en el Cantón Chambo, en la comunidad de Guayabamba. Estamos acá con la señora, díganos su nombre. María Ortiz. María Ortiz, él está trabajando ya algún tiempo con Exibar. Nos va a dar a conocer con cuántos animales estamos trabajando. Yo tengo ahorita las truchas, con 10.000 truchas estoy. Ah, ya, en fase desde Alevín. Tengo todo, todo mismo 10.000, tengo 3.000 está para ya la venta. Bueno, y vamos a conocer un poquito más de cómo estamos trabajando. Díganme, ¿hace qué tiempo estamos trabajando con nuestro balanceado del acuario de Exibar. Ya he trabajado cuatro años, está buena la calidad de balanceado y sí es bueno el peso para vender. Bueno, y cuéntame también cómo ha sido el asesoramiento, qué tal ha sido la calidad de la asistencia técnica que le brinda de parte de los técnicos del Exibar. Bueno, sí ha venido a visitar cada 15 días, ha venido a ver los pesos, cómo estamos dando el balanceado y eso ha venido a decir, han enseñado a los técnicos. Bueno, y desde cuándo le vinieron a visitar acá, desde cuándo está trabajando con nuestro balanceado y si usted invitaría a los demás productores a que sigamos trabajando con Exibar. Sí, si invitaría porque sí es buen balanceado y han venido a promocionar, que ha sido buena calidad el balanceado. Bueno, también para que invite a la comunidad, a las personas, a nuestros seguidores, para que le visiten en su negocio, para que se lleven un excelente producto. Bueno, yo también invito a las personas que vengan a Pesca Deportiva, ofrecemos fruchas buena calidad, el precio es 5 dólares el kilo, si desean vengan y visiten la comunidad Guayabamba, el número le voy a dar 0997156722. Bueno, le queremos agradecer a usted y que siga consumiendo nuestros productos, que son productos que le van a ayudar a usted para sacar buenos rendimientos, para tener una buena producción de las fruchas. Lo van a seguir visitando y le agradezco mucho por su entrevista. Gracias. Gracias.